Vamos, dele, vamos, salió acá, vamos, eso es, perfecto, siga, un momento, un momento, vamos, dele, eso es, vamos, dele, vamos, sigue ahí, eso es, perfecto, vamos, dele, esto es muy simple hermano, si le pones cuidado a las cosas, llegan lejos, si no, chao, listo, póngale la pausa, dele. Esto no, acá, vuelvo otra vez, esto, póngale la pausa, pero quítelo.